Hola Hola Joder, que sincronización Vale, a hablar cuando queráis para comprobar si se os oye bien Hola Buenos días Soy Tupac el negro Joder, Tupac ha revivido, tú Madre mía Vale, no tenéis eco, se oye todo de puta madre, genial Eh, tenéis eco cuando habláis, ¿os escucháis con eco a vosotros mismos? Porque en el directo no hay eco Hola Hola No, no hay eco Guay Ya tenéis las invitaciones cuando queráis Que estaba grabando los vídeos de Semana Santa Bueno, Semana Santa y las dos semanas esas que no voy a poder grabar ni hacer directo ni nada Y necesitaba algo que no me sacara de puto quicio ¿Sabes? Reírme un rato Porque lo que tengo preparado en español para esas dos, tres semanas es dolor en estado puro Joder, como no sea las Souls, tío, yo no sé que te puede... Ah, es peor que Dark Souls Es peor que Dark Souls por el simple hecho de que el juego está tan roto que es imposible jugarlo, no porque sea difícil Eh... O sea, es... No, el, el... Es que no quiero spoilearlo, luego lo escribo por el... por el... por el... La conversación de Telegram Pero es eso No es que el juego sea difícil, es que está roto de cojones y es... Frustrante, muy frustrante Joder, es que solo se me ocurre un juego tan roto, pero... no sé Di, a ver No voy a decir nada, pero... Metro ¿El Metro? No, no, peor que... peor que el Metro Peor, tampoco te pasa, hombre Es que... Es que el Metro está muy roto, tío, o sea... Es el... es el Fallout 76 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero por qué te haces eso? Que no, que no, que no, que no, que no ¡Hostia! Es que yo... Es Skyrim... es Skyrim en Play 3 ¡Oh! ¡Dios! ¡No estás enterando! Pues, imagina... co... coger... coger... Fall Out 76 y Skyrim en Play 3 Y subirlo un escalón ¡Dios! Así que, imagina... imagina mi dolor Grabando No puedo grabar dos... dos episodios seguidos Porque en cuanto llego al segundo episodio es como... Yo tengo que apagar la puta consola ¡Dios! Pues, escríbelo por el grupo para saber qué es Porque la madre que me pareó Yo aún me arrepiento de haber pagado por Fall Out 76 ¿Pagaste por eso, en serio? ¿Que no te arrepientes? No, que aún me arrepiento ¡Ah! Yo es que desde el 4 yo no pago por Fall Out Lo tengo así... lo tengo clarísimo Yo después del 4 no pago más por Fall Out A mí el 4 me gustó Eh... la historia sinceramente me parece bastante... Yo el 4 si lo comparas al 3 o al New Vegas me quedó un poco corto No digo que sea malo pero me faltó algo Es que es un juego y además los elementos de rol Cuidado, cuatro opciones que dos son las mismas, no sé No sé, no sé No sé Que no lo llamen Fall Out A lo loco Es que si... Si lo hubieran llamado yo que sé Bethesda Yermo Survival Y tú, vale, bueno venga, pero Fall Out ¿Sabes qué juego? Si me voy a pillar muy locamente porque me está llamando un gusto la atención ¿Cuánto? El Rage 2 A mí el Rage 2, fíjate, es tan distinto al Rage 1 Y tan parecido a algo tipo, por ejemplo, el Borderlands Que no sé si... Si me va a llamar la atención Yo cuando lo veo, lo primero que pienso... Lo primero que pienso en la cabeza es el Doom El Doom nuevo Sí, el rollo de cómo disparar y todo eso se parece al Doom Pero lo que es el... El aspecto, el diseño artístico Me recuerda al Borderlands A mí es que no me fío de una mierda de los de Rage No me fío de una mierda de los de ID con Rage Porque el 1 ya fue en plan... No quiero spoiler al final del juego Pero... Fue bastante decepcionante O sea, no sé Ah... Dime Mira Ah, gracias Sí, la verdad es que el Rage 1... Yo lo siento, pero después de ese juego no me fío más De algo que lleve puesto Rage A ver, el 2 El 2 se nota que le han intentado coger una especie de Doom En plan, vamos a hacerse como un Doom, pero a lo loco Pero muy loco Mira... Pero el problema de eso es que... Querer hacer algo como algo... Suele querer decir... Que a veces va a tener parentescos Y esos parentescos... O una de dos O le sale de puta madre, ¿vale? Y... Se parece, pero en bien Y hace que sea igual de divertido que eso a lo que se quiere parecer O no se parece en absolutamente nada O en lo que se parece está tan roto o tan mal hecho Que es que te hace aburrirte Y... O no te acaba interesando Entonces, yo lo me fío en una mierda De ID, salvo que sea algo Ya, pero las comparaciones apestan Siempre... Siempre pasa de que... Si lo intentas comparar con el otro juego es eso Si... Si lo comparas nunca va a ser igual O parecido o... No... No... A ver, yo no... A ver, yo viendo el trabajo que están haciendo en Doom Espero que hagan un buen trabajo con... Con... Con este... Pero... Yo no me... No nada Dime, dime No, que digo Que... Que viendo el trabajo que han hecho con Doom Espero que hagan un buen trabajo Pero... Prefiero no hacerme ilusiona Como con todos los juegos Ah... Nah... Yo no... Yo de ID solo me... Solo es de ID Estoy diciendo todo el ultrato ID Pero no sé si son los de ID Los que hacen el... El Rage Solo es de ID Los del Doom Si, ¿no? Vale, vale Pero eso Que yo con ID no me fío de... De una mierda de Rage Con Doom sí Con Doom estoy a muerte Porque el último fue la puta hostia ¿Vale? Pero... Eh... Rage nunca me ha acabado A ver, yo he estado... He estado viendo los gameplays del Rage 2 Y a mí me convence Yo soy de ver gameplays Si el gameplay me convence A mí me... Me convence Pero... Es que lo que... Es lo que hay que hacer Porque si vas a ver trailers es todo un boom O sea, salvo que sea gameplay Que digas tú Vale, esto es gameplay No... No te puedes creer una puta mierda A mí un detalle que me ha gustado del Doom Del... Bueno, del Doom 2 Lo seguimos llamando Doom 2 Y precisamente el detalle que me ha gustado Es que le han puesto el nombre Eternal Precisamente por el hecho de lo que dijeron en... En la presentación de... No queremos que se recuerde como Doom 2 2019 No queremos que se le recuerde por un año Sino por el nombre Y es un detalle que me pareció a la hostia Mmm... Es como los de AVE... Eh... ¿Cómo se llama? AVE Exodus y AVE... Eh... Sí Odyssey o todo Como si... No me acuerdo como se llama O AVE Oddworld... No me acuerdo Pero sí que le están... Oddworld... Le están cambiando todos los nombres O sea, el uno remakeado Porque es un remake Y... Barra remaster Lo han llamado New and Tasty Y el segundo se va a llamar Soulstorm Y realmente son... Remasters Barra remakes De los originales Así que... Es como si fuera otro juego Prácticamente Uh... Ahora os alcanzo... Uh... Vale, vale Voy a agregar donde cae el siguiente anillo Triple take... ¿Tenéis alguna mira decente? No Vale, es que tengo una triple take pero con una mira de mierda Y gracias por el retweet Nea Sé que no lo estás viendo pero... Cuando lo veas en YouTube pues gracias por el retweet Steven Dime Estás en cuenta ¿Eh? Eh... Que está... Steven está en cuenta Sí, por eso he dicho Ahora os alcanzo Ah, vale, vale Por si acaso No, vi que el círculo estaba lejos y dije Voy a buscar un par de armas Pues... Tenía una eva de mierda No... no me servía de nada Gracias Ok ¡Que me caigo! Y se mató Fácil Es como... Un tiktok que vi el otro día De... De un personaje de este juego Cayendo hasta el suelo Y de repente estoy despertándose en el... En Skyrim En su cama Ah, pensaba que iban a ser lo típico del carro de Skyrim No, no, se despierta en su cama y dice Ah, coño, que en este juego no hay daño por caída Y se vuelve a dormir Exacto No, no me preocupa Te preocupa Bueno, hostia A mí me pasa, por ejemplo, con el Borderlands 1 jugando después al 2 Que... Es como... El... El... El vértigo que te da después de haber jugado al 1 Que sí tiene daño por caída y pasar al 2 que no lo tiene Es horrible Pero a mí el 1 no me gustó para nada Pero para nada ¿Por qué? El Borderlands 1 no me gustó para nada A mí me gustó el 2 y el siguiente No me gustó el 1 para nada Ah, vale, los DLCs del 2 dices No, no, el 2 me gustó Es decir, el Borderlands 1 en sí no me gustó Después el Borderlands 2 en sí me gustó Jugué a los DLC y me gustó mucho más Y después el Borderlands de Pre-Sequel También me encantó Ah, vale, la puta precuela Vale, vale, vale Vale Hostia, es que me he quedado... Me he quedado todo loco Digo, un Borderlands... Si Borderlands 3 todavía no ha salido, ¿sabes? Me quedo en plan, en plan... No está anunciado aún Es una pena Sí... Si dijeron algo... Mmm... Está como liado hasta donde sé Pero no hay anuncio oficial, ¿no? Lo más probable es que en el E3 caiga algo O en el E3 o en lo que dijeron que en abril van a decir algo Yo voy a esperar a E3, que es de lo que me fío Y deseo y quiero pensar que van a sacar algo ahí Pero si sacan algo antes en la conferencia esta de veces da rara o no... No, veces da qué coño En 2K O no sé dónde coño era Tenían una conferencia ahora en abril Pues oye... De puta madre De hecho... Un... Un amigo de mi madre que trabajaba en... Bueno, esto no lo voy a decir, espera No voy a decir nada Sí, no le vayas a joder el trabajo a alguien, por si acaso Puedes cortar esa parte No... No has dicho nada aún, así que no hay nada que cortar Sí Vale, vale, vale Pero eso... Luego lo escribo por el chat, es bastante curioso ¿Sabes? Pero es como decir... Tengo un tío que trabaja en Nintendo, van a sacar la Switch 2, ¿sabes? Ya, 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 ya Hay que tener cuidado con lo que dice, con lo que no, porque... Ya, 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 ya Menos mal que me he callado a tiempo Sí, sí, sí Coño, en círculo, no me había dado cuenta Sí, yo estoy llegando No voy a nada Oigo tiros Por aquí Hacia donde vamos, oigo tiros Ok Estoy perdiendo un pelín de vida Pero por suerte el anillo, como digo, el anillo en este juego es absurdamente permisivo Y hay un tiroteo por ahí, de la hostia, como estáis diciendo Y estoy viendo los tiros Coger cobertura porque estoy viéndolo Vienen más o menos De... estamos por aquí, los tiros están por aquí Ah, mierda, R1 ¿Cómo puedo quitar el punto, con cuadrado? No me deja eliminar el punto, muy bien Flatline Flatline con 30 balas, de puta madre Vale, acabo de ver un enemigo, es Octane Un Octane, mierda Míralo, está ahí O es Octane o es Bloodhound Voy al otro punto Ah, Octane y Bloodhound tienen velocidades de correr muy distintas, eh Ya Para, hay el hombro ¿Necesitas munición de algo? Yo no Vale Yo tengo 125 y 100, así que muy bien Vale, vale Yo también Lo que estaba buscando era ver si encontraba alguna armadura, pero... Ya tengo la azul Han pedido allí, eh Han pedido una, una alza y han pedido algo Vale ¿Qué susto se pega esa mierda cada vez? ¿Qué susto se pega esa mierda cada vez? Te acostumbrarás, te acostumbrarás Ya, ya, ya Por cojones, no me queda otra Pero, joder, qué susto Vale, más ¿Veis la lluvia de misiles? Ah, no Voy arriba a mirar Estaban aquí ¿Fue dónde tú? Estaban cayendo misiles ahí O sea, que se están pegando entre ellos, maravilloso Es que tengo mirijas, mirijas, mirillas de cerca Sigo pulsando R3 para aumentar el zoom en vez del L3 Vamos, vamos, vamos a las casas delante Vale, vale Vale, voy a... Scoutear primero, a ver si... No veo a nadie Coño, me he subido en la mano grande El gil, ¿vale? Vale, aquí en el lado Aparte de una pedazo de mierda, no hay nada Vale, nos gustó, no tenemos que ir ahí Vale, oigo explosiones a la izquierda, pero no... No veo a nadie a simple vista, así que... Hay disparos, hay disparos delante nuestro O sea, hacia donde vamos Sí, sí, vale, en la nave Hay enemigos ahí Deja de ser mate ¿Dónde coño estás? Aquí Sí, pero en el valle este se están pegando tiros por todos lados Mira, vamos por aquí El valle este es la muerte, es la... es la... es la ruina Este es la ruina ¿Nos podemos quedar justo en el borde del anillo? Sin tener que entrar aquí porque... Vamos, vamos a la caja Vamos, vamos a las casas Vamos, vamos a las casas Voy Ahora mismo la prefiero Mira, una triple take feria Tengo una... tengo una normal porque voy a coger la fea ¡Eh! ¡Se tira hacia la distancia! Voy Si entra por la puerta está muerto Oh, ok, ok, ok Oh, Bloodhound, cuidado No fui yo Sí puedo ver las ondas de las otras Bloodhounds Detrás, detrás, detrás Joder ¿Por qué cuando quiera el fuego no me desliza? Vale, es bueno saber que sí puedo ver a los otros Bloodhounds Bien, bien Eh, eh, aquí Vale, está en el fin Pero estamos jodidos Cuidado con la cronada Cuidado con la cronada Como haga nada Mierda Arriba Fuck Nooo 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 Es que tenían a un Bloodhound arriba con un rifle Me reventaron en la puerta Nooo Pero vino el otro Y luego vino otro y se cargó al otro Y así sucesivamente Son los que estaban en la nave Nos vieron entrando No, pero había otro pelotón con ellos Bueno, con ellos Sí, 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 sí No, se habían juntado todos ahí No, no era uno solo Vamos Recompensa de no sé qué ¿Recompensa? Sí Sí, o del pase de batalla No sé No sé qué me han dado No sé qué me han dado Sí, me hacen de temporada Rafe Ya tenéis por la Por la multi El juego No digáis cuál es Ok De entre todas sus versiones De entre todas sus versiones Esa es la más rota Y es la única que tengo Y es absurdamente frustrante Vale, vale, vale Literalmente el juego Si juegas como el juego quiere que juegues Te mata el propio juego Y es como Déjame jugar como he jugado siempre, tío Hostia, yo lo jugué, tío Oh, qué horrible Es lo peor ¿Por qué te haces esto, tío? ¿Por qué te haces esto? Precisamente porque dije Este juego no lo volveré a tocar Hasta que tenga que grabarlo Y fíjate, ahora que lo puedo grabar Pues lo dejo ya preparado Y en esas dos semanas Tres que no puedo hacer nada Pues lo voy subiendo Dios ¿Y tenías otro secreto proyecto o algo? Ah, tengo proyectos secretos Pero eso sí que no os lo voy a contar Ok Porque esos todavía están Están en preparación Ok ¿Algo nuevo de la chica esta que me gusta muy tanto? La... Que le adora de videojuegos esta La... La de... Que me vi todos tus gameplays, tío ¿La de Mermite Swamp? Sí Es... Que yo sepa no tiene nada nuevo Tiene el... El... Handman Pero... Estoy esperando para poder comprarme La... La colección de juegos en Steam Ok Esa ya sabes que vamos Me la veo ni enterita o no Ah... ¿Por aquí? Ah... ¿La zona quemada no suele tener peña? Y parece que están yendo todos a los edificios Ah, ya, 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 ya Ya Ah... Estoy viendo un montón de peña yendo para ahí Esto de jugar mientras almuerzas Aquí... ¿Es donde decías que había gente o que no? Ah... Justo ahora no estoy viendo a nadie aquí Hay un equipo al lado nuestro Yo estoy viendo gente a la izquierda Sí, pero no están cayendo justo donde nosotros Sino están yendo para la izquierda Si pillamos cosas rápido No deberíamos tener mucho problema Buenísimo Buenísimo ¿Qué conseguiste? Un... Un casco Y una pila de batería Aquí hay dos evas Qué bueno que es mejor que nada Una parte y otra para mí Mejor que nada Una Mozambique si queréis Tengo una escopeta, no voy a llevar por eso Tienes... Tienes una escopeta ¿Por qué vas a llevar un puñetazo a distancia? Tienes una escopeta, ¿por qué vas a llevar un puñetazo a distancia? Ay... Respond tendría que pagarnos por los memes, tío Si tienes una escopeta, ¿por qué vas a llevar una nerf? Básicamente Sí Qué bueno Este cargador... Mira, la wingman va a ser mejor que la eva seguramente Mmm... sí, sí Sí A mí me gusta más O sea que había visto a alguien y me he cagado Disparos cerca Disparos cerca Uy, debí estar cerca ¿Pero cómo no habéis visto a estos armas de cántaro? Porque no he pasado... Yo no he pasado por donde tú has pasado Yo es que acabo de ver la armadura morada pero cantando muchísimo Yo acabo de llegar... Yo es que acabo de llegar esta zona ¿Has pensado que ya habías registrado por aquí? No... Y seguramente si registré fue la parte de arriba No... no miré la parte de abajo Cuidado con los túnel ¿Vale? 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 Joder, estás tomando por culo Vamos aquí Correcto Correcto Voy Alright En el mío dijo copy that Cada uno... No se sabe cada uno Sí, no, pero me hace... Me llama la atención que... Que diga cosas distintas de cada uno No se Uy, uy Cojones, que susto me ha dado el gancho Eso de que era un disparo y me cago Como yo... Como yo que te disparé ayer cuando saltaste en el edificio que estaba yo Hostia, fue buenísimo Yo recibiendo un disparo y yo, pero ¿por qué? Sabes de que es todo loco en plan... ¿Pero cómo? Coño, si entras saltando por la ventana como para no asustarme Ya, 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 también Sergi, GG patilla R99 Turbo cargador para rabo Y ahora voy a coger... Eh, la nave está ahí, tú Vamos a morir Básicamente Y aquí hay cadáveres Mola Sí, y algo morado acabo de ver Sí, un cadáver con algo morado Varias cosas moradas ¿Algo interesante? Sí, otra vez No, no Nada, la verdad Ah, no, no Nada Flatline no R99 F***, disparo He dado varias veces Detrás mío Están tratando de dar la vuelta Derribado Voy contigo Estoy aquí cubierto en la esquina Hay uno detrás vuestro Sí Armadura Lila Pero no te pongas a lootear Sí, mal momento para lootear ¿Quién ha looteado? ¿Pero lo estabas looteando ahora mismo? Yo estaba pegándome de tiros con el pavo que estaba abajo Ah, como dijiste, armadura de Lila Claro, que el tío... Que el tío tenía un escudo Lila Ah, pensábamos que lo estabas cogiendo No, coño, no Exacto, y yo como... ¿Por qué looteas ahora? ¿Ahora no? ¿Qué coño? ¿Qué coño voy a lootear si me estoy pegando? ¿Qué cojones? ¿Y por qué te pegas a ti mismo? No te pegas, eh Muy mal, Sergi, muy mal ¿Haberte visto? ¿Qué coño voy a lootear? ¿Qué coño voy a lootear? ¿Me estoy pegando ahí con un pavo abajo? ¿Qué coño voy a lootear? Dejame pegarte a ti mismo Que vaya a poner eso Ay... Como digo escudo Lila Como digo escudo Lila, suele ser, y gritando suele ser Que hay un pavo que tiene una escudo Lila Vale, vale, pero ¿qué es eso? Nos pensamos que te paraste a lootearlo y cuando veo que hay alguien corriendo detrás tuyo, que por la velocidad que iba tenía que ser un octane. Sí, 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 yo lo vi, lo vi. Es que dije, mira, paso, no voy a darle. Es que yo lo vi corriendo y dije, vale, esto no es normal. Y cuando salí, abrí la puerta y nada más abrí la puerta, me empezó a pegar tiros una Bangalore y yo como, ¿qué cojones? ¿Qué coño? Qué rabia, eh. Me quedó solo la flashlight para terminar ya. ¿Pudiste con los otros dos del equipo? Maté a Raid y a Bangalore, faltaba la flashlight por matar. ¡Qué putada! Pero me quedé sin munición en la escopeta y tenía muy poca vida. Vaya yaya. Eso es un yubis, madre mía. Nos han fundido el culo, es el resumen. El resumen es que tengo que utilizar más mi habilidad cuando sabemos que hay enemigos cerca. Porque podría haber evitado a esa Bangalore, pero perfectamente. Lo que no entiendo es una cosa, tú llevas a Bloodhound que su pasiva ya de por sí es que detectas cosas que ya... Pero que no las activa hasta que utilizo el L1. No. Sí, 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 solamente... Tu pasiva es que ves señales antes de eso incluso. No las enseña. No sé por experiencia, coño. No, pero te lo digo. No me las enseña. Me las enseña cuando estoy muerto o cuando utilizo alguna de las dos habilidades. No siempre. Tírate ya. Voy. O si tengo, por ejemplo, el detector de amenazas. Con el detector de amenazas sí las enseña siempre. Como que mejora las habilidades. Vale. Están cayendo todos abajo. Y unos rosas a la izquierda, pero nadie con nosotros. Me damos toda la zona de esta para nosotros. Y ya hay Peña muriendo, joder. Sí, mira. Ha caído y con la misma. Ruimán, tú. ¿Va a venir a Ruimán? No, Ruimán, no. Ese de aquí. Sí, hay un montón de Ruimán en Canarias. Debería coger más temas de lanzables. O sea, granadas. Granadas, shurikens, etcétera. Sí, yo los cojo siempre, pero al final no los uso. Deberían cambiar el botón de las granadas a algo más accesible. Porque lo de tener que pulsar a la derecha y después volver a pulsarlo es un coñazo. Yo lo tengo con R1 y el problema es que básicamente tener que darle con R1 y luego al R2, en vez de directamente con R1 lanzarla, es... Pero es que es eso. Yo quiero un botón que lance directamente a la granada. No quiero tener que equiparla y después lanzarla. Exacto. Eso está hecho como el orto. O sea, eso se está quejando todo el mundo desde día uno. Triple take y... ¿Cómo se llama esto? R99 en esta visión. Coño. Voy. R99. ¿En serio? Sí. ¿Dónde está? En la habitación que acabo de señalar. Por aquí. Vale. Ah, vale. Que todavía no. Que sabe que no queda... Salud, salud. Que sabe si es la que estaba. Vale, vale. No, la que más crece. Es que yo digo, pero si estaba ahí, no me voy a ver. Hay un selector de fuego de Havok, Prowler. Voy a coger la... Voy. Voy para allá. Te he robado la triple take, que es... Sí, no lo siento. Vale, el a longbow. El a longbow a cambio. Me vale igual. Necesito algo mejor que una pistolica. Coño, coño. Coño, me susto. Te saco bien tiro. Me voy a quedar con la Eva. La Eva antes no me fue a coger bien. Contra esos tres. Excepto con la Fletcher. Porque ya no me quedaba en bala. ¿Quieres la Prowler con selección de tiro? Vale. Si tengo que coger la entrega de Eva y la Prowler. No, no, no. Estaba pensando en... ¿Cómo se llama esto? Si tenía el arma esta, la triple take, que era de arma de pesada. Entonces te iba a decir que no. Pero no. La triple take es eléctrica, creo. Exacto. Sí, es energético. Lo que necesita es munición pesada. ¿Tenéis munición energética aquí? Si os hace falta hay un hawk. Espera un momento. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Yo termino esta y seguramente me iré a duchar. Creo que iré otra vez a coger una cosita hoy. Que igual sí, igual no. En teoría me han dicho que no, pero igual... Igual le doy dinero a From Software hoy. Interesante. ¿Con las sombras mueren dos veces? Correcto. Pero no tienes suficiente con el Devil May Cry. ¿Quieres otro más? Pero me han salido baratos. Viciado, viciado, viciado. Los dos me han salido por menos de 60 pavos. Los dos juntos. ¿Por instagaming o...? No, no. Carrefour a mí. Ah, vale. El Carrefour. Vaya churriaz. ¿La Lombo no cuenta como rifle de francotirador? Sí. ¿No me deja ponerle culata? Ah, porque ya tengo una mejor. Claro. Mira, el círculo cierra justo un pelín más adelante. En el edificio de enfrente. Voy. Vamos, vay. Mierda. Sin querer. La costumbre del puto Hitman. Ah, fue tu gancho. Pensaba que te estaban disparando. Es que el sonido parece que estén disparando. No, el sonido no. El efecto en el suelo parece un disparo. Ah, a mí el sonido y el aspecto me parecen disparos. Me da bastante cabe cuando lo oigo. Y lo veo. Déjame esa munición. Si no, si yo no tengo otra arma. Solo tengo la R-99. Ah, vale. Debería coger la EVA. La EVA es bastante buena. El aspecto de escopeta. Es que las escopetas en este juego me dan bastante cáncer. Uh, cargador, cargador, cargador de género. Flatline, GG. ¿Pero Flatline con selector de fuego o...? Flatline es automática. Ah, es automática todo el reto. Sí. Pensaba que era de un tiro. No sé por qué. Tampoco la utilizo mucho. Puedes ponerle un tiro, pero es normal. Con mira uno por dos, ya está. Me triunfo con la fronline. Si encontráis algo de munición amarilla que no sea la puta alternator, os lo agradecería. Porque... Munición amarilla, vale. No la munición, es un arma de munición amarilla que no sea la alternator. No sé, no sé, no sé. Carabina, R-99, etc. Sí, porque cualquier cosa es mejor. Literalmente. Y no quiero coger la... No quiero coger la brawler por... ¿Di? ¿Qué? 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 No, el robocito este. Sí, el loot aleatorio del mapa, ¿no? Sí, sí. La acabo de romper, pero solo tenía una cosa interesante. Joder. Un casco de... ¿Qué triste? ¿Qué triste? El loot de este juego, a veces. Sí, la verdad es que no hemos encontrado nada muy allá. Tenemos armadura de mierda. Sobre todo el loot este que dan, para dar lo que dan a veces, mejor que no den nada. En serio. Vale. Cogemos globo y vamos a depuradora. Vale, pero vamos a coger primero lo que caiga de este hombre. Sí, sí, claro. Armadura morada. Y una mira decente. Vale. ¿Globo ahí tirando? Sí, cogemos globo y vamos a donde he marcado, que era... Allí. ¿El de mercado o no? El otro. Vale. Yo lo marqué para allá. Ahí. No veo nada en depuradora. Algunas puertas cerradas, así que a lo mejor tenemos cierto... Suerte, que diga. Cierto. ¡Ah, cierto! A lo mejor tenemos cierto. Se anunció fueísimo por eso. ¿Cuál? El de... ¡Ah, cierto! ¡Error! El de... Ay, era una de estos en seguro. No sé cuál era. Ah, ya sé cuál dice. ¡Oh, carabina! Por fin. Algo que no sea el alternator de los cojones. Me he dado cuenta de que la triple T, cuanto más mantienes al apuntado, más daño hace, tal vez. Ah... Veo que carga algo cuando lo mantienes un rato, apuntado. No lo había pensado, pero puede ser. Tiene munición eléctrica, así que a lo mejor tienes que cargarla. A ver, escúchame. Bueno, escúchame, porque estás muy lejos. Espérate. Y no lo vas a oír. Pero... Estoy aquí, estoy aquí. Entra en esta casa, ¿podrá estar seguro? Vale, vale. Escuche cuando apunto, vale. A ver. ¿Lo oye? Sí, se va cargando. Oye. Se ve como... A ver, a ver. ¿Hando otra vez? Sí, sí. Después cuando salto... Como que... Hay una cosa... Hay una cosa que creo que es como un turbo cargador para la triple take, no sé. O un estriado o algo así para la triple take. Que me da que lo que hace es cargarlo de golpe. Hay un acelerador de definitivo aquí. No, el escrangulador de precisión que reduce la dispersión de los disparos de las armas. Eso es lo que tiene. Pero no... ¿Quieres cargar la ulti? ¿Qué? Dígame, dígame. Que si queréis cargar la ulti, pero no... Yo la tengo cargada. Yo la tengo al tope también. Es más, creo que voy a lanzarla... En plan, desde donde estamos hasta donde estás, tío. Allí. Si tenemos un acuerdo de que... Mientras tengamos una forma de escapar, en general. ¿Sigues teniendo la mierda esa para la ulti? No, me he enchufado. Ah, vale, te lo he enchufado. A ver si tengo yo una y no me da cuenta. No, no tengo. Es que yo creo que solo puedo tirar si se me carga en nada un paquete más. Uno. Y después ya no puedo. Si disparo... Voy a disparar, ¿vale? No, vamos a asustar. No hacen una mierda de ruidos. Va, va. Es otra cosa que me gusta de la triple take. Apenas hace ruido. Aunque las palas se ven... Vamos. Sí, canta muchísimo visualmente, pero... Parece que te voy a ir a tirar un cohete a la cara, ¿sabes? Estoy viendo muchas puertas cerradas y una armadura azul sin coger aquí. Yo la tengo. Yo tengo azul. Coge tú. No, pero digo para que no vayamos solos, porque estoy viendo puertas cerradas, pero que puede ser no seguro. ¿Está para ir al fondo? Sí. ¿Está para ir al fondo? Ah, vale, vale. ¡Etoño! Yo pensaba que la habías visto a tu lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rápido. Es más, voy a hacer una cosa. Voy a volver para atrás un momento. Seguid apartando, no os preocupéis. ¿Nos vas a cubrir desde ahí o qué? No, no. Ah, bueno. Va a tener una huida rápido. ¿Dónde el pistola me coge, Alphonse? En este edificio de aquí. En este, pero por la parte del centro. Vale, hay un marcador de estos del círculo para mí. Voy a usarlo. Vale. A ver qué me dice. Arriba, hay que salir. Turbo cargador de Havok y Devotion, acabo de ver. La armadura está aquí, Sergi. Speedfire aquí abajo. Estrangulador de precisión para triple take. Ya tengo estrangulador de precisión. Voy a poner la armadura. Oh, sí, joder. Una armadura decente, por Dios. Triple take y peacekeeper. Munición no hace energía aquí y munición pesada también. Yo de munición voy hasta arriba ahora mismo, así que no... No... Cierra para nosotros. Toma, no. Y eso es algo bueno. Claro. No tenemos que huir a ninguna parte. Ya, pero significa que todo el mundo va a venir aquí. A ver, Steve. Matar vas a tener que matar a alguien, lamentablemente. No se pueden matar entre ellos. Vas a tener que matar a alguien. No se pueden matar entre ellos. No sería más divertido. Hostia. ¿Alguien tiene el ajabo con la Devotion? Ah, no. Vale, porque aquí hay un tubo cargador. Turbo cargador para eso. Lo avisé antes. Eh, eh. Aquí. Aquí. Voy. Mierda, mi espalda, tú. Hola. ¿De dónde coña han salido? No lo sé. Steven, son dos, eh. Dos. Vamos, mierda. Es una... Es una tú. Cuidado, que vienen los dos, eh. Tienen los dos. Mierda. Lifeline y... No, se acabó. Estoy muerto. ¿Por qué no nos ha sacado si estamos muertos los tres? Eso es lo que iba a decir. Raro, ¿no? Se acaba. Sí, sí, sí. Eso ha sido raro. Estábamos tumbados los tres. Debería habernos sacado. Sí. Deberíamos haber terminado ya, pero no sé. El juego... No, 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 no. Doy un ratito más. Doy un ratito más. A ver, no pasa nada. Le gusta regodearse. Estábamos muertos. Yo me tengo que ir, ya. Ay. ¿Lo dejamos aquí, entonces? Ok. Como que no hay. Ay. Ay. Májate. Voy a ir cerrando el chat, entonces. Ok. Ahora pongo lo que casi la lío, por hecho. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y para quien siga en el directo, gracias por haber estado aquí. Gracias por estar viendo el directo en diferido. No hemos ganado, pero oye, estamos... Cada vez estamos llegando más cerca de ganar. No estamos muriendo nada más a empezar la partida. Excepto en contadas ocasiones. Y... Oye, no tiene pinta de que vaya tan mal. Así que... Eso. Gracias por estar en el directo. Y nos vemos en el próximo. Así que hasta la próxima. See ya.